Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba se recluye e impone un luto riguroso y asfixiante por ocho años, prohibiendo a sus cinco hijas a que vayan a la fiesta. Cuando Angustias, la primogénita y la única hija del primer marido, hereda una fortuna, atrae a un pretendiente, Pepe el Romano. Hola, soy Berta y he representado a Angustias. Hola, soy Jan y he representado a Bernarda. Soy Pau y he hecho de martirio. Soy Emma y he representado a La Poncia. Soy Michelle y he hecho de Adela. Angustias, ven, siéntate conmigo, hombre. Hola, soy Bernarda. Hola, soy Angustias. ¿Quieres realmente a Pepe el Romano o solamente quieres irte de tu casa? Han decidido por mí casarme con él y así será. No digas tonterías. Madre, ¿por qué es importante el luto para ti? Por lo que piensas, Ria, de ocho años, así que todas lo vais a hacer. Poncia, ven, quiero hablar contigo. ¡Oy! Ahora que es Bernarda se ha ido, otra pregunta. ¿Tú y tu madre os lleváis bien? ¿Y con vuestras hermanas y la inversa? Nuestra madre es muy exigente. Siempre nos dicta nuestro camino. Adela es la única que le planta cara. Si no tuvieras que casarte con Pepe el Romano, ¿qué te gustaría realmente hacer? Yo quiero irme de mi casa, estar feliz, sola y sin la autoridad de mi madre ni ninguna de mis hermanas molestando. ¿Piensas que alguna de tus hermanas te odia o te tiene envidia? Siempre me dicen que soy feo, pero tienen envidia porque me he llevado a la partición más grande. ¡Poniste el pano, me he caído! ¡Angustias, ven! Y no me voy a subir. ¡Gracias! ¿Y es verdad que robaste la foto del prometido de angustias? Bueno, yo se la hago para reírme y molestarte, nada más. ¿Seguro que no te gusta Pepe el Romano? ¿Qué va? Si es el prometido de angustias. ¿Estás segura? Bueno, un poco así. ¿Cómo te va a quedar el tico no fea que eres y la forma que tienes? Toma, toma. ¿Qué opinas sobre el trato que recibimos de parte de nuestra madre? Creo que vuestra madre es muy autoritaria y que nos deja total libertad para hacer lo que queráis. ¿Por qué viste ese verde cuando debemos estar del otro? Porque el verde es el color de la esperanza. Yo no quiero acabar sola y triste como vosotras. ¿No te importa que Pepe se quiera casar con angustias solo por dinero y no contigo, que te amas realmente? No, porque yo sé que Pepe realmente me ama a mí y no a la fea de mi hermano. Yo seguiré viendo a Pepe hasta el final de mis días. ¿Te parece bien que tu hermana angustias siguió una mayor parte de dinero después de la muerte de tu padre? Al ser la mayor, recibo una mayor parte en comparación a todas las hermanas, pero a mí eso no me importa. Ya que ella es mayor y fea, yo soy joven y hermosa y tengo toda la vida por delante. ¿Qué opinas del lidio entre Pepe el Romano y Adela? Yo creo que Adela es una intrometida y que debería apartarse para que su hermana angustias pudiera casarse con Pepe el Romano. Adela, ¿qué opinas sobre tu personalidad? Quiero seguir mi propio camino sin obedecer las órdenes de mi madre. Quiero ser una joven libre. Yo opino al contrario porque tiene que obedecer a la madre y seguir las normas que impone ella y nuestra familia. Un día Lorca transgundir con su obra. Pretendía expresar la autoridad impuesta por Bernarda y los deseos de libertad representados por Adela. Y que también quería reflejar la sociedad de esos tiempos y quería llevarlo al extremo, que nadie estaba de luto de ocho años y que tampoco estaban encerradas sus hijas en casa. Y llegaba a lo extremo todo. Hola, soy Bernarda y soy de la autoridad de esta casa. Y ahora soy Jean y vengo a decir que gracias a esta obra de Federico García Lorca hemos aprendido cómo vivían las mujeres de esa época. ¡Gracias, Federico García Lorca! Creo que quería transmitir... Eso sí. Que pasaban esos tiempos, llegado al extremo y que nadie estaba de luto de ocho años. Y que... Angustias, espéren, siéntate conmigo. Hola, soy Bernarda. ¿Qué opinas de que Adela? No digas madre. Hola, soy Bernarda y soy la autoridad de esta casa. Y ahora soy Jean y vengo a decirte que gracias a esta obra hemos aprendido cómo... ¡T spendingagt iki mitad más! ¡ Exodus 20 prim 2021! ¡Ja, hombre, White, Un equestschaft! ¡Guau! ¡Te das hablema de nuestras Américas! ¡Buenasíamos, Noticias & Noticias, Comercia! ¡Buenasí! 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 ¡Buenasí были!